... ... ... ... ... ... ... hablando sobre un miembro de nuestro cuerpo, que nos es muy útil a todos, muy útil, y comenzamos a hablar de este miembro, la aleluya, para los hermanos que estuvieron, a gloria señor, en ese día, la verdad que me sentí un poco malo, porque paramos en un texto donde prácticamente la boca quedó como enfrenada, quedó así, bíblicamente la boca quedó como con candado, verdad, y estaba inquieto porque hay que abrir esos candados, porque la alabanza tiene que fluir, aleluya a Dios, aleluya a Dios, como hay otros hermanos acá, gloria señor, quiero traerle unos pensamientos, que escribieron algunos hermanos por allí, que no fue hermanos Banzu, aleluya, aleluya, que dice que si alguien dijo que si Dios hubiera Hubiera querido que tú hablaras más de lo que escuchas, te hubiera hecho dos bocas y un oído. Pero nos dejó dos oídos y una boca. ¡Santo! A su nombre. ¡Santo! Hablar ¡Aleluya! Sin pensar, sin usar la cabeza. Decíamos que es como, ¡Aleluya! Disparar sin apuntar a nada. Es terrible que un, ¿verdad? Un cazador ande tirando a lo bruto, como decimos nosotros. Sin haber venado. ¡Aleluya! Decíamos de que el mucho hablar es el resultado del poco pensar. Hay personas que son terribles para hablar. ¡Terribles! La lengua, hermano. Decíamos que es un órgano al cual el diablo le gusta tocar. ¡Santo! La lengua la lengua ha sido la causa por la cual tal vez muchas personas estén hasta fuera de los caminos de Dios. ¡Amén! Así es. Siendo un muchacho en Honduras que recién comenzaba los caminos de Dios me levantaron una calumnia que si no hubiese sido porque Dios es santo y tres veces santo tal vez no estuviera yo de pie. ¡Santo! Y muchas veces Satanás que el Señor lo reprenda. ¡Amén! Usa gente en la iglesia que están que son aparentemente los que más oran. ¡Ajá! ¡Aleluya! Una hermana que andaba con falda larga manga larga pero lengua larga también. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya sea Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya sea Dios! Pero ¿saben qué mi hermano? Hay un Dios allá arriba ¿verdad que sí? ¡Aleluya! ¡Aleluya sea Dios! Que cuando Satanás se levante contra ti yo siempre he dicho que si usted y yo hemos hecho algo malo y hablan de nosotros nos debemos que cachar la boca. ¡Aleluya! 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 Si hablan porque la gente tiene motivos no podemos impedir que la gente hable y comente ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! Pero si no hay motivos entonces hay que dejarle la causa a aquel que lo llamó porque él sí conoce la mente y corazón de nuestro ¡Aleluya! a su nombre sea la gloria ¡A él sea la gloria! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Un aplauso fuerte señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Adiós! ¡Aleluya! Adiós! Paseo de amor, dejante tocar A tus hombres que te quieren adaptar Con manos limpias Corazón puro para ti Y daré mis ojos Y daré mis ojos Y daré mi corazón De tus donos malos De tus donos malos No te quiero fallar Amor, amor, amor Y daré mis ojos Y daré mi corazón Y daré mi corazón De tus donos malos No te quiero fallar Amor, amor Amor, amor Amor, amor No te quiero fallar Amor Y dame, dame, dame más de mi Señor Y dame, 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 dame más de mi Señor Y dame, dame, dame más de mi Señor